Que Bonitos Ojos Tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que Bonitos Ojos Tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña sale rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sale rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña sale rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sale rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa